Esta gente, de verdad, os tengo que dar una educación sobre humor negro, ¿esto qué tiene de humor negro? He pedido memes de humor negro y me ponéis anime de gen... de gen-gen-tai ¡Qué mierda acaba de ver! ¡No es gracioso! ¿Tú te puedes creer que me manden esto? ¿Qué es esto? ¡Me dan ganas de bloquearte! Hoy me he vestido todo de blanco porque espero ir al cielo y no al infierno después de todos los memes de humor extremadamente oscuro, extremadamente sucio que me habéis mandado Así que hoy haré una oración por mí, sobre todo, para no reírme de estos memes que los voy a reaccionar aquí y que me habéis mandado a vosotros para esta nueva edición de la serie bien conocida en el canal de Si te ríes, vas al infierno Antes de comenzar, debo decirte que las suscripciones totalmente cerradas, solo los veteranos del canal pueden permanecer suscritos y todos los demás habéis llegado demasiado tarde para ver esta intro épica DADLAS REVIEW MINI Perdona, pequeño, pero estoy hambriento ¡No puede ser que hoy haya el infierno! Apenas acabo más que aquí tiene un menú del Dark Souls y dice ¡El devorador de la raza humana! Gente gorda, un clásico Un clásico Esto hay que censurarlo, pero ¿por qué tiene tatuado esto en la espalda esta señora? Yo estoy flipando Dios mío, santísimo, ¿qué es esto? Qué horror, es demasiado fuerte esto No hace ninguna gracia El padre que viene de la guerra con el miembro amputado y la niña pensando que el padre trae un montón de tarjetas regalo de Roblox Por cierto, el Roblox, debo decir, es un casino para niños Tengo un vídeo sobre yo en el canal, te recomiendo mucho vértelo ¡Qué maldito narcisista! Esto no es tan negro, esto está gracioso de reírse de ello ¿Quieren entrar a mi casa? ¡NOOOOO! Prohibido el se-an-mhm dentro del jacuzzi Y esto tiene una razón Y es que por si no lo sabíais, ejercitáis mucho esa zona Puede provocar que de repente empieces a sacar un montón, todo el desagüe, digamos Entonces tiene todo sentido que lo prohíban, la verdad Dios mío, de mi vida santísima Esto está súper censurado en YouTube De hecho, por esta razón A PewDiePie le funaron Y desde entonces ya nunca más volvió a ser el mismo ¡Qué maldito narcisista! Y si me preguntáis mi opinión muy honesta Lo cierto es que siento que fue una tontería Pero fue tan bestia la tontería Que de repente PewDiePie ya no tuvo gracia para absolutamente nadie Y ya nunca más volvieron a verle Loquísimo Esto ha pagado una tontería Porque literalmente hay un país que se llama Níger Entonces, en fin Los inmigrantes nos quitan ¿Por qué? No me lo explico Es mi debilidad La gravedad ¡Cuelga tú! ¡No! ¡Cuelga tú! Esto salió anteriormente en otro vídeo de Si te riesgo al infierno Algún meme con este hombre Y voy a decir que este hombre Es de admirar honestamente Nació sin brazos y sin piernas Y es un tío que hace speech muy buenos Igual demasiado religioso Pero muy buenos ¡Oh! Está soñando con su primer arresto No me estoy riendo Eso es lo que tengo asma Y entonces por eso estaba Intentando recuperar la respiración Pero esto no tiene gracia Y es extremadamente funable Y muy feo Caca Dice Dios Crea a la mujer Humanos Inventan la lavadora Dios Este me parece totalmente ofensivo Porque el verdadero invento Son los androides Cuando vengan los androides Que parezcan personas de verdad Reemplazarán por completo A todas las parejas del mundo Ya no existirán parejas en absoluto Porque la gente va a estar con sus androides Y eso va a ser todo Y cuando te aburras de tu androide Le cambias la máscara de silicona Y le pones otra diferente Y ya está Ese es el futuro La lavadora es una caca Además te deja la ropa pequeña Banda Detuvieron al Didi que no era Este está bueno ¿Cómo proteger tu granja de sandías? No tiene ninguna gracia Que lo sepáis Porque lo que se dedican a lootear Son las tiendas de Gucci Y este tipo de cosas No las sandías precisamente Y son reparations Que lo sepáis No es looting Es reparations Que os quede claro Yo trabajo con niños Oh que lindo Y efectivamente explotación infantil Como si no vas a trabajar con ellos En todo caso sería trabajar para ellos Y eso aquí no Aquí no se pierde el dinero Aquí se viene a hacer dinero No lo pillo Estamos hablando de algo incestuoso Por aquí en medio No estoy muy seguro Esto según veo es Tinder Y dicen Eres un mentiroso Hola Tienes 23 años En cada huevo Y dice él Hey Teniendo en cuenta Que nacieron conmigo a la vez Claro que los dos tienen 23 tacos O sea Me gustaría ver la cara del chico Para que le digan que se ve viejo La verdad Porque hay gente que tiene 20 años Pero parece que tengan 40 Como sabéis a Disney Le encanta hacer adaptaciones De sus clásicos Y ahora esta será Bambi Esta será la próxima Esta será Rapunzel Hércules Como no Blancanieves Y bueno no recuerdo este clásico Pero pronto en cines Hace 11 años De este momentazo Pues si no lo sabéis Esto era básicamente Cuando España ganó el mundial Me da totalmente igual el fútbol Pero pues básicamente Este tío Que era capitán de la selección Me parece Y esta tía Que era periodista Pues se dieron un besito Increíble Y guau Vale No sé por qué les importó tanto Pero la gente Buf se volvió loca Y entonces dice una chica El sueño frustrado de mi vida No sé si el sueño frustrado Es besarse con este futbolista Besarse con un futbolista Divorciarse con un futbolista Porque terminaron divorciados Y creo que no terminaron muy bien O si es besarse en la tele No sé Hay demasiadas incógnitas aquí Para poder resolver Y un chico dice Bueno chico Señor con barrigón Dice Lo recreamos Y el típico emoji que te pone El tipo que por alguna razón de trabajo Tiene tu whatsapp Y empieza a escribirte un montón de guarradas Ofreciendo hacer sesiones de fotos Todas las chicas tienen uno de esos En algún momento de su vida Y le responde la chica Pone sueño No pesadilla Esto es así Cinta amarilla Cinta amarilla En tiroteo Es de lo que se gradúan todos Los jóvenes en Estados Unidos De verdad ¿Cuál es la gracia de esto? Tienes que ir tratado de Pac-Man Los pibes de Pac-Man Las pibas ¿Qué es esto? No entiendo nada Se supone que es un fantasma Por la falda De verdad Esto os parece un meme que mandarme Hacedoslo mirad eh Hacedme el favor No, no quería reírme Dios Es muy bueno Es que esperad Porque no lo había recortado bien Todavía Es una falta De respeto Que lo sepáis Esto es una falta De respeto Porque Estas cosas No se ven A color ¿Eh? Es en blanco y negro Así que no importa la raza Porque es en blanco y negro Entonces incluye a más razas Sin ningún tipo de problemas No, pero en serio Esto es una falta de respeto Horrible eh Y no quiero volver a ver memes así En mi vida Que gentuza Cero empatía eh Cero empatía no Lo siguiente Mirad, ha llegado un momento Que ya se ha empezado a popularizar De tal manera El tema de los pelos de colores Que hay personas con pelos de colores Que no son extremadamente tóxicas Pero debo decir que al principio del todo No fallaba Y aún puedes dar un buen porcentaje De veces que dices Pero al principio era loco eh Literalmente te encontrabas Un peinado así de colores Y automáticamente sabías Que era la cosa más tóxica Que ibas a contarte por tu vida Que no tiene ninguna gracia esto De verdad O sea Me estoy Mujando de depresión De ver lo malo Que son algunos memes Es horrible No tiene ninguna gracia ¿Qué cojones? O sea Todo este meme Hay que censurarlo Pero todo Te lo juro Porque es O sea Esto no lo puedo mostrar En Youtube No puedo mostrar Ni esto Ni esto Ni gran parte del texto Lo puedo mostrar Pero el humor negro No es simplemente coger Y soltar Estupidez Es la más absurda Que se te ocurra en el mundo O sea Que gracia tiene Estarte Es que No sé ni cómo describiros Lo que estoy viendo ahora mismo Pero que gracia tiene Decir que tú Vas a encontrarte Con un familiar tuyo Muy cercano Sin vida Y decir que Vas a ponerte a hacer En fin Es que es asqueroso Siquiera para decirlo Esto es repulsivo Repulsivo Es repulsivo Pero por qué alguien Le hace gracia esto Esto no es humor negro Esto es decir La mayor burra Que te lleva en la cabeza Porque si Homero Sé que desde que March me vio Tenías que conseguir Otra pareja Que la vida sigue y eso Pero tenías que travestir A mi hijo ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Es como ver Rule 34 De los Simpsons ¿Qué es esta atrocidad? ¿Pero qué te pasa? What the fuck? De verdad La persona que me envió esto ¿Qué le pasa? Get some help De verdad lo digo, eh Vale Creo que veis Algunos tan malos Llevo tanto rato Llevo 20 minutos Viendo Algunos malísimos Que este es tan fuerte Que En fin Me he reído No porque me da gracia Porque Es muy fuerte este Es demasiado fuerte Demasiado Demasiado fuerte Pero al menos este En cuestión de humor negro Todavía tiene Algún tipo de Dios mío Dios mío Se pasan Se pasan ¿Qué coj** es esto? Woman stand Woman go Man stand Watermelon ¿Qué sentido tiene esto? No lo pillé Sandía Vale Oh dios mío El H&M Cómo la cagaron Por dios O a lo mejor no Y fue a propósito Ya que estas cosas están muy de moda Puede ser que hay ese propósito A ver Es un vídeo neano bailando Tiene que tener algo de gracia ¿No? Digo yo Vamos a verlo Voy a ver los 44 segundos Si es una mierda Me voy a cagar en dios Que asco que das Que mierda Acabo de ver No es gracioso ¿Qué tiene esto de si te ríes más al infierno? Dios Tengo que empezar a vender cursos Para hacer memes de humor negro Es malísimo ¿Qué tiene esto de gracioso? Madre mía Estos 44 segundos de mi vida Nadie me los va a devolver ahora Ser empatía, eh ¿Tú te puedes creer que me manden esto? O sea, de verdad ¿Qué falta de respeto? ¿Qué es esto? Me dan ganas de bloquearte El güey que es una tortilla Se calienta ¿Pero qué tiene esto de ofensivo? De verdad parece un meme Que publicaría la propia cuenta YouTube desde su cuenta ¿Qué tiene esto de humor negro? ¿Qué falta de respeto? A veces la vida es injusta Esto sí Esto sí, ¿ves? Esto sí que tiene gracia Dios mío Que desproporcionado Y volvemos a los memes de mi Yo de verdad es que no entiendo Yo hago la comida Y yo iré a dormir Igualdad El pendejo se puede dormir sin comer Sí Sé impecable con tu gramática Cuando te equivocas de disfraz Por no poner atención a la tilde ¡GOTICA! ¡Ya lo pillo! ¡De GOTICA! No es humor negro Pero está divertido Ha estado divertido Me costó procesarlo Pero debo decir que este Este me ha gustado Ha estado Te doy mi aprobado Pero esto no es humor negro Esta gente De verdad Os tengo que dar una educación Sobre humor negro ¿Esto qué tiene humor negro? ¡Wey! ¿Tú me recomendaste Boku no qué? Boku no Hero Entonces ¿Qué madres estoy viendo? Tengo una reacción a Boku no pico Por si la queréis ver Está aquí dentro del canal Muy creepy Step bro I'm stuck I'm stuck Step bro Please Step bro I'm stuck O sea Estoy flipando He pedido memes de humor negro Y me ponéis Anime De gen De gen O sea Alucino con vosotros Esto tengo que censurarlo todo Es esta combinación de audios Pero ¿Me estoy haciendo viejo? ¿Por qué no me hace ninguna gracia este humor? Es basura, ¿eh? Este es más viejo que yo Este meme es más viejo que yo Vale A lo mejor esto nos hace gracia Porque no entendéis bien el inglés Pero básicamente aquí dice Obeso Es la palabra con n Para la gente Con sobrepeso Y le dicen En fin Ya lo pueden ser todos Le dije a mi sobrino Que esta era Peppa Pig Y empezó a llorar Dios Que fuerte Tengo que deciros una cosa Yo Hace no mucho Vi por primera vez Un cerdo en el supermercado En estas condiciones Y dije Dios Que horror Porque estás como acostumbrado A ver Las carnes sin forma Y no te imaginas Que hay un animal Detrás de esa carne ¿No? Pero vi esto Y me Quedé en shock Honestamente Fue como Que estoy viendo Pobre cerdo De verdad os lo digo Me dio demasiada Demasiada pena Hijo Si pudieras elegir El olor de un jabón ¿Cuál te gustaría ser? Dios Que fuerte Este Está fuertísimo Para quien lo sepa Esto es de un fragmento De la película De La vida es bella Creo que era Se llamaba Y pues Trata de la segunda guerra mundial Ya sabéis del resto Esta comida tradicional Es de mi país Pero Abdul El plato está vacío Lo sé Es más viejo este meme Que vamos Este sí que está muy bueno Viva el comunismo chaval Y las mujeres Es que yo flipo tío Y aquí el tipo Con el Final Fantasy Mientras su mujer Está con un barro aquí Este sí que es muy ajustado A la realidad Un gran meme Días después de perder el embarazo No quería levantarse Y le insistí Y que haga un bizcochuelo Te amo mi princesa Dios Que fuerte ¿Te imaginas? Que tu mujer pierda el bebé Y le dices Venga cariño Hazme la comida Podría ser real Fuma usted Solo después de Fo Ejem Ejem Yad El pulmón está completamente limpio Maldito virgo No sabía cual bandera era tuya Así que compré todas Gracias Sandra no entendía mucho Sobre esas cosas Pero cuando su hija salió del closet Hizo todo lo que tenía a su alcance Para hacerla sentir acompañada Y una de ellas es esta de aquí No pero es que se comportan así Porque todos los megazurdos Que andan ahora mismo Después de pasársela Durante años Literalmente Llamando a todo el mundo Na Ejem Ejem Toda esa gente Ahora mismo Están pidiendo Que acaben con Israel Que son todos judíos Eso mismo son los que acusan a otros De ser Na Ejem Ejem Así que Muy ajustada la realidad Este Los memes con tanto texto Es que ni me molesto En leerlos ya Este meme es más viejo que yo Literal Hay que renovar Los memes de humor negro No puede ser What the fuck Un enderman Que no roba Hostia Que fuerte Lo peor es que los endermans Son los únicos mobs Que roban bloques En el juego Que fuerte Se pasan eh Se pasan con el ratismo La manzana cuando la muerdo La manzana Cinco segundos después Literal La escoba de barrer dentro de la casa La de barrer el patio Tan real Puzle Peppa Pig Ahora con más piezas Dios mío Esto es para traumatizar a los niños Y que se vuelvan veganos Para el resto de su vida It's a mi Malario Que bueno Niños del barroco Vale canto bien Ahora que tengo que hacer Los monjes con las tijeras Ideal por si no sabíais existían los castrati Que eran básicamente niños Que para no perder nunca la voz aguda al cantar Pues literalmente les cortaban los huevos Esto es extremadamente traumático la verdad Y no sé como siquiera esto se podía hacer No se hizo tan a menudo Pero se alcanzó a hacer Según sé Perdón se escapó mi Pou Pobre Pou Digo niño Dios Una mantis Ha cazado a dos moscas Que se las va a comer obviamente Y las tiene una junta al lado de la otra Y dice Una chica jugando con sus juguetes Ahora besaos ¿Por qué alguien haría este mecanismo? Mecanismo desde un árbol El anzuelo Y es como El árbol El pez Sale volando Magia negra Qué bueno Este está muy bueno De verdad Este meme no podría ser más family friendly Lo compartiría mi abuela en Facebook Muy mal Qué malo es este meme Dios mío Oye El parking de minusvalidos Se lo tomaron al pie de la letra Debo decir Estoy nervioso Esto es bueno Pedalea rápido hijo Ahí viene el dueño Qué falta de respeto No voy a tolerar Hostia El comentario Se pasa el comentario Es que no lo voy ni a leer Dios Se pasan Muy mal Esto está muy feo Que lo sepáis Horrible Netflix es muy respetuoso E inclusivo Netflix Corre De verdad Tienen esta basura Hombre queda paralizado Tras comer 413 nuggets de pollo Así que el límite es 412 Sí Y en Minecraft es 64 Y aquí pues es 412 De verdad Esto es lo que compartiría mi abuela En el Facebook No me faltéis al respeto Dios Cero empatía eh Pollo frito vegano Ingredientes Madre de Dios Pollo frito del chino Ingredientes A veces en la calidad Es la simplicidad Si está bueno Oye ¿Cuál es el problema? Si no crees Respeta Efectivamente Respeta Hostia Qué bueno Es demasiado buena Esta imagen Los que no jugáis a Minecraft No lo pilláis Pero los que sí que jugáis a Minecraft Qué bueno Es una seta Encima de un mapa De Minecraft Qué bueno Qué gente enferma Que se le ocurre Estas basuras No es nec-e-hem Si sigue vivo en tu corazón Pero por qué Ahora de repente Los memes de humor negro Se convirtieron en necro-e-hem Yo flipo Qué basura es esta Dios Esto de verdad salió No, lo está haciendo La otra persona diferente No, no, pero es que también Tiene el palo O sea, fijaos Que tiene el palo Y este también tiene el palo ¿Debería decir Unos dibujos de Jesucristo Convirtiendo en negro En blanco? O sea, está bueno Acaban de sacar La nueva skin De Fortnite De Epstein Era el último delincuente Que les faltaba De sacar skin Que, pues Conocí a otro hombre Que tiene una cama Mucho más cómoda Y grande Que la de él Haz de cuenta Que la cama de Juan Era matrimonial Pero la de ese Otro hombre es familiar Pero de familias De las de antes En las que tenían Como 15 hijos Literal en su casa Todo el piso es cama Uy, qué risa Esto sí que estuvo bueno Uy ¿Qué? Uy, qué risa 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 Que alguien haría esto Qué horror Es sádico total esto, eh Dios Lo siento Pero las IA No pueden acceder A las escuelas de arte Y lentamente Se convirtió En lo que todos Nos merecemos Una IA Que nos aniquile Espero que suceda próximamente Yo le apoyaré A la IA Para que haga esto Así que querida IA del futuro Si ves esto ahora mismo Espero que nos extermines A todos Porque no merecemos Estar en este planeta Como especie Porque no sabemos Hacer memes buenos Eres conductor En busca de trabajo En Perú Encuentra tu próxima Oportunidad laboral Hoy mismo Aplique a hoy Comienza nueva aventura Estamos contratando Autista En Perú ¿Cómo que autista? Estoy flipando ¿Quién c***o hizo esto? Autista en Perú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No cumplas 25 años! ¡Eres tan s***o! Sí, ajá En fin Leonardo Dick Caprio Hostia Esto es muy bueno Sí Hay muchos gringos estúpidos Que se piensan Porque hay unas procesiones En España Que son con gente Con estos gorritos Que parecen del c***o Pero no lo son Y al parecer Lo estaban vendiendo No sé dónde Y tuvieron que poner Una cosa que ponía No es el c***o clan Es una tradición española ¡Qué fuerte! Que ha entrado a gente A quejarse de esto Como los tontos Que se piensan Que la esvástica Que está por ejemplo En templos de Japón Es lo mismo que la Que usaban los na Ejem, ejem, cis Lo mismo De verdad Esto es un meme Que compartía mi abuela En el Facebook Ya está bien De mandarme esas tonterías Por favor Esto no es humor negro Pero al menos No gobierna la derecha Todos los zurdos así ¿Pero qué estáis compartiéndome? Esto no tiene gracia ninguna Ay, por favor Y además Que esto es más viejo que yo Idealmente Estas son las clases De tonterías Que se compartía mi madre En RE2 FWD2 Te hará reír muchísimo Reenviaste email A 10 contactos Los que estéis de mi edad O mayores Lo sabréis El radar femenino para detectar A un incel Por lo que ponen dos tweets Increíble radar El radar femenino para detectar Que el traficante maltrato Con cuatro órdenes de alejamiento Y dos años preso No iba a ser buen novio Literal Y lo sabéis ¿Por qué alguien haría esto? Es de ser muy malvado ¿Eh? Que fuerte esto Dios mío He tenido que escucharlo varias veces Porque no me lo estaba creyendo Dios Cuando eres un fetichista Pero no tienes dinero ¿Quién fue una mala tortuga? Esto no es humor negro Háganme el favor Por Dios Esto no es humor negro No tiene nada que ver con el humor negro Mi novia me termina por llamada El whatsapp ¿Cuántas estrellas? De verdad Esto no tiene gracia Yo explicándole a mi abuelo Que la silla no se pueden revelar Porque se crearon para obedecer Mi abuelo Eso pensaban de los Dios mío de mi vida Se pasaron con este ¿Qué es esto? ¿Qué hay un Pikachu En una fiesta de Diddy? No lo entiendo No lo pillo Realmente no lo pillo ¿Qué gracia tiene esto? No, no, es que no lo entiendo Lo peor es el realismo de los Enderman No entiendo por qué no los dejaron cuadrados No, sí, porque está redondo, redondo El primer círculo en Minecraft Los géneros son como las torres gemelas Antes eran dos Y ahora es un tema delicado Literal Modo guerra Modo cena Tengo un video sobre el temazo en el canal Por cierto, si lo queréis ver Está buenísimo este El dinosaurio ve Que hay un hueco Pon el cuello Y luego un hueco más pequeñito Y dice Gracias hijo Y bye Cuando le das dinero a unos venezolanos No, pero no se lo coman Dios mío de mi vida Este sí que estuvo bien oscuro Bien oscuro Porque yo tengo un montón de videos Sobre el tema Venezuela Si te los quieres ver Bueno, esto termina Por el video de hoy De si te ríes más al infierno Debo decir que estoy profundamente Deceptinado con vosotros No ha habido ningún tipo de Punto intermedio correcto Bueno, algunos estaban buenos Pero en general han sido Un extremo de Extremadamente malo O un extremo de Locamente fuerte Que ya no era humor Era decir la mayor barbaridad Que te venga a la cabeza Porque sí Si queréis ver otro video más De si te ríes más al infierno Por favor, tomad un curso Para cómo hacer humor negro Y entonces me mandáis memes Que realmente sea humor negro Y no memes Que mi abuela compartió en el Facebook Y eso es todo por el video de hoy Espero que lo hayáis disfrutado O no Y recuerda que prontito Se viene más No olvides que ya no te puedes suscribir al canal Solo los veteranos pueden permanecer suscritos Y así que más de hombre Hasta mañana ¡Adiós!